Yo creo que este ritmo es de los más importantes que hay en el bailando y que ahora nosotros tengamos que participar en un desafío también. Yo nunca había bailado discos, como te digo, en uno de los pasos básicos estoy trancada, no me sale. Algo fundamental en los ensayos de este equipo es el calentamiento. Es muy importante hacer estiramiento antes de empezar la coreo, empezar a marcar porque te puede lesionar y no ayuda mucho a la coreografía. Sin embargo, este ensayo fue interrumpido por la presencia de Mariano de la Canal. ¿Viene Mariano de la Canal? ¿Por qué está aquí Mariano de la Canal? Si puede salir del ensayo. No, yo tengo ensayo en un rato. No puede salir de pura fría, de pura fría. Nadie puede estar presente en los ensayos. Yo me voy a copiar algo de ustedes. Puede ser que te copie los pasos. Imagínate que no me van a copiar. ¡Ay, no! Por favor, por favor, por favor. ¡Ay! No se quiere ir, Mariano, no. Una vez solucionada esta complicada situación, el equipo comenzó los ensayos, no sin antes una confesión de los hitos. No, hay muchas sorpresas en esta coreo, así que... Un beso de por medio, me dijeron. Eso está por verse, ¿no? Yo creo que si el público lo pide, quizá... ¿A quién vas a dar besos? No, 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 yo me refería a otra cosa. ¿Van a chocar tus parachoques? Solo que el público... Ante esta propuesta, Verónica quedó atónita. ¿No se animaría? ¡Ay, no me pongas en esa situación! Esperamos a ver ese día de su presentación. Esperen, esperen. Todo puede pasar. Puede ser que vaya un beso en esta coreografía. Me dio una muy buena idea, a ver qué sucede. Por otro lado, un percance casi deja sin aliento a la osita. Al practicar los trucos siempre... Algunos se nos van de las manos y ocurren pequeños accidentes. ¿Estás bien? Sí, unas tres costillas rotas, no, mentira. Biencísimo, solamente fue el golpe del momento y ahora... Bien. Por eso hay que calentar para no sentir tanto. No cabe duda que la expectativa crece por ver a esta pareja en la pista. Y le damos un aplauso fuertísimo a este equipo. Escuchá eso, mirá. La barra está en la finca y la ríe. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo, dice Verónica. Y está lindísima, lista para bailar, ansiosa, porque obviamente han ensayado mucho. Uno de los momentos muy esperados de la noche, con la dama. ¿Cómo estás, Verito? ¿Con quién? Buenas noches. Tengo que confesarlo, estoy increíblemente nerviosa. He estado desde ayer así, pero creo que es mucho compromiso y mucha responsabilidad. Cuando uno hace una presentación sola, no importa lo que pase. Pero esta responsabilidad de tener que ayudar y no restar a una pareja que está peleando por su sueño, a mí me tiene... Porque si yo me equivoco, los puedo desconcentrar. Yo sé que a nosotros no se nos califica, pero les puedo perjudicar. Y eso me tiene atacada. Yo creo que lo que tiene atacado al osito es bailar con vos, porque ya tirón en directa de que quería un beso en la coreo. ¿Qué tal es? ¿Ya le ofrecieron que el parachoques se choque? ¿Cómo era? No, no, ya lo eduqué en casa. Ah, ya lo eduqué en casa. Por otro lado, por otro lado, creo que es la primera vez que me animo a sonreír al vivo con estos brackets, ¿no? Y es por Verónica. Ah, bueno. ¡Ey, y la osita! A ver. Quiero aprovechar de mandar un saludo a Isabelita, que está en casa. No, de verdad es Isabelita que nos está viendo, no pudo venir esta noche, pero está su familia. Un beso enorme para vos, mi amor. A ver, mostrame la sonrisa, mostrame la sonrisa a la cámara, osito. Ahí te hacen el plano corto, mirá. A la una, a la dos y a las tres. Verónica, la ríe. Está bien. Bueno. Y Verónica se sonroja. Sí. No, la verdad que han sido, tuvimos dos días de ensayos, 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 el martes y el miércoles. Y hoy ya un ensayo general. Han sido dos días muy divertidos, muy lindos. Carlitos Barreto, muchísimas gracias por tanta paciencia y tanta ayuda. Y a los chicos también, porque me han ayudado muchísimo. Nicole estaba todo el tiempo pendiente de cómo lo hacía, de cómo estaba yendo. Le dije, no me miren, olvídense que estoy, olvídense que existo. Ustedes concéntrense, bailen, hagan todo lo que saben hacer. Y a mí, si me equivoco, déjenme irme. Por otro lado, igual quiero darle todo el crédito a Verito también, porque tuvo la disponibilidad de ensayar día y noche. Ensayamos, si bien fueron dos días, ensayamos día y noche. Esperaba que terminamos el programa y ensayábamos hasta las dos de la mañana. Sí, somos conscientes porque estábamos al aire y la veíamos ahí a todo el tiempo y eso para los ensayos. Sí, a pesar de todas las cosas que ella tenía que hacer, se dio tiempito para nosotros. Así que agradecerle, igual esta noche a Verito, y sé que lo vamos a hacer muy bien y todo por Isabel. Es una genia, van a brillar. ¡Muy bien, bravo, Vero! Suerte, por favor, pónganse en sus posiciones. Es un momento. Vamos, Vero, vamos que se fue, vamos a ver bailar a este equipo. Vamos a darle fuerza a Vero, que andaba medio nerviosa, pero lo va a hacer bien. Pregunto, Nicole, Carlos, Verónica, ¿están ustedes listos? Muy bien. Comenzamos entonces, ¿cuándo digo? Tres, dos, uno, fuego en la pista. La pista. ¡Gracias! Gracias. ¡Muy bueno! ¡Fuerte el aplauso para Los Ositos y Verónica Larriere! ¡Festejan todos ahí! ¿Ya? ¿Vero ya? ¡Buenísimo, buenísimo! Bien, vamos a escuchar al jurado Comenzamos con Chichi Kim Sensei Adelante, por favor Estoy casi lagrimeando de emoción De verdad Yo creo que... Bueno, tengo un cariño inmenso, Verónica Son una persona increíble Muy buena, muy linda Y... Creo que... Déjame escucharlo, por favor Creo que le has dado otro carácter a esta pareja Nunca vi a esta pareja bailar mejor que ahora Debo decirles la verdad Han memorado impresionantemente en esta ocasión Y sí, se lo merecen ¡Bien! Muy bueno, se emocionó, Verónica Se emocionó, la verdad Increíble, increíble Porque, bueno, lo contaban Recién han trabajado día y noche Así que... Verito... No va a ser rato, Verón Es que de verdad estoy feliz Eh... No sé, estaba... Estaba preocupada Ellos acaban de salir de una eliminación ¡Me queremos! ¡Me queremos! ¡Me queremos! ¡Me queremos! Estoy muy feliz Por Isabelita La conocí justamente el martes Este... No sé Gracias, Chichi No, de verdad que... De verdad que nos hace emocionar a todos Y hay justamente alguien del club de fans Que te quiere entregar Natalia Un ramo de flores Así que... Sí Natalia Gracias por el detalle también, eh Están sin micrófono ahí Pero bueno Pero tiene ese club de fans Que siempre la está apoyando Están llorando todas Ahí en la tribuna, les digo Están todas llorando Y Carlitos también está llorando Bueno, sí, a mí se me hizo un odito también, sí No, es que pasa que... Que ahora Verito entiende, ¿no? Este... Conoció un poquito más del sueño Eh... Igual... Sabemos que hemos trabajado mucho Nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana Bueno, y... Y me parece que... Acertado lo de Chichi Que también está llorando Chichi Pero... Acertado lo de Chichi Es que ¿Quién no quiere que la quieran así? A ver, a mí me encantaría que me quieran así tan... Oye, pero... Chichi, ustedes lo quieren también No, pero... Solo que no se deja querer Tres diferentes, maravillosos todo eso Oye, lo que dijo Chichi Es que nunca había bailado tanto Porque Veros parece que le puso... Eh... Velocidad a los ensayos Vamos a escuchar a Mariano Adelante, por favor Bueno, buenas noches a todos Dejen de llorar que no se murió nadie ¿Ok? Está todo bien Eh... Está todo bien Verónica Te felicito Muy bien lo que hiciste De verdad que tenés Tu lugar acá en el jurado Está muy bien ganado Lo siento Porque bailaste muy bien Y todo lo que decís Lo aplicás ¿No es cierto? Tus líneas Tus puntas Siempre lo que criticás Lo hiciste muy bien Vi una corio muy prolija Se ve que fallaron un montón De verdad chicos Lo felicito Porque... Eh... No puedo creer Otro tremendo Perfecto Eh... Chicos Ustedes también Hicieron un excelente trabajo Les salió muy bien El secreto del voto Pero... Sí Nos imaginamos que es una buena nota Felicitaciones Felicitaciones a todos Nos hicieron emocionados Un aplauso para este equipo Y a continuación Les voy a presentar esta nota Ya hemos...